Bueno y les cuento que una asociación feminista en España considera que las canciones Cuatro Babies de Maluma y Despacito de Luis Fonsi no deberían ser escuchadas. Las integrantes de esta asociación califican la letra de estas canciones como humillantes para la mujer, pues solo las hace ver como un objeto sexual sujetas al antojo y voluntad del hombre. Hace aquí la información de Farándulas, que pasen un excelente fin de semana. El lunes estamos de vuelta con más información del mundo del espectáculo. Vamos con ustedes, chicas. Definitivamente tampoco me gustan para nada esas Cuatro Babies. Lo que sí me gustó fue el baile de ayer, que se prendió. Bueno, ya lo saben, el próximo baile de cuna de acordeones, el próximo jueves a las 9 de la noche, tendremos un homenaje al Mechiblanco. Por supuesto que si el Mechiblanco o el Peano Vergara usted tiene que estar pendiente porque va a estar buenísimo.